45 segundos, Miriam Bregman. Sí, porque Miley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Miley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Primero, Meme. Meme, Meme, Meme. ¿Cómo la viste ahora, Cuma? Sigue en el orden establecido. Está más importante la risa de Miley. Muy bien, como lo recibió.